buenas tardes buenas tardes buenas noches a la hora que nos vea la gente estamos en el malecón tajamar de cancún una zona pues icónica no al aire libre la gente viene a hacer ejercicio a pedalear bicicleta para sus mascotas sea un lugar muy padre para visitar que afortunados somos los cancunenses al tener este lugar maravilloso así es a pesar de que para muchos representa representó la devastación de la naturaleza exactamente pero aún así se disfruta y se tiene aquí en cancún oye jonathan gente que el que está de oso en oso y oso regándola cada día más es el candidato de movimiento ciudadano a la gubernatura de quintana ron el doctor josé luis pech vargas es el más conocido como el doctor pech fíjate que no sé si te enteraste ayer en una entrevista que de josé maría morelos así a boca jarro le dice que no le interesa josé maría morelos porque ahí no hay la gente con vende sus votos y ellos muy bien ciudadano no compran votos dice dice que opinas pues no sé o sea digamos incluso en la entrevista le llega a ser el entrevistado el entrevistador pero que llega a ser un poco discriminatorio decir no pues yo no voy a josé maría morelos porque ahí se compran los votos entonces yo creo que debe ser un de ese trabajo de todos los candidatos pasar por todos los municipios porque están luchando por una gubernatura entonces el discriminar y dejar de lado aún dice a un municipio puede significar que cuando ya esté en la gubernatura también lo va a dejar de lado entonces pues ahí queda mal el doctor pech pero aparte con eso cuarta sus posibilidades de llegar a la gubernatura son mínimas pero con esto se aún se alarga más el camino para el doctor pech no así es porque dice para qué voy si hay la gente no va a votar por mí porque la gente y vende su vez su voto yo creo que a él no le debe importar si lo vende o no lo vende sino que tiene que plantear su proyecto y que la gente decida sí claro así debiera ser y debería ser como todos los candidatos pero hasta ahorita casi ninguno tiene propuestas serias y todos están en contra de alguna candidata o candidato y la guerra la guerra sucia que haya ya no cuando no debiera ser bien de dedicarse a plantear los proyectos y cada vez que quieren hablar como el doctor pech van y la riega recientemente en el día del albañil igual dijo que su mamá le dijeron que estudiara porque lo contrario acabar con una cuchara de albañil ofendiendo al gremio de los albañiles que se sintieron muy molestos con justa razón yo creo que cualquier oficio es digno mientras sean oficios o profesiones que lo que lo ejerzas con dignidad lo que además muy es muy importante digo gracias a ellos es que cancún se edificó claro entonces pues el decir eso también es por una parte de una discriminación claro pero aparte en el mismo en el mismo movimiento ciudadano hay gente que ya no le crea al doctor pech hay un consejero que dice que hay dudas con respecto a pech que se que a última hora puede declinar a favor de un candidato o candidata si no están no están de acuerdo con que él haya estado haya llegado a pesar de que tuvieran a un candidato mucho más fuerte y que lo lo quitaron desde el caballo entonces no lo quieren en realidad en su en su mismo partido y eso puede generar conflictos incluso si es que llegar a la gubernatura que no está en las posibilidades dentro de su gobierno claro sin duda alguna el hecho de que en tu mismo grupo no confíen en ti ya te da de qué pensar no claro porque es qué pasa si yo te pongo a competir es porque confío en ti pero estamos a mitad de campaña y digo sabes que tengo mis dudas porque este amor a última hora se me vende ya no hay la confianza el doctor pech y más con estos errores que está cometiendo de estar diciendo cosas que quizás no le abonen nada a la gubernatura y usted cree que si vaya a salirse de la campaña o sea de su campaña a apoyar a otra es una decisión muy difícil pero recordemos que ha pasado casos no te acuerdas yo me acuerdo en las últimas elecciones en solidaridad cuando había un debate entre los candidatos y el candidato de aquel entonces el partido del pez renuncia en pleno en pleno debate para adherirse a la candidata de morena que por cierto perdieron los dos pero suele pasar y veces en política no hay nada escrito en política todo puede pasar entonces ya veremos qué sucede los próximos días pero en el seno en el seno en en la gente en los delegados de movimiento ciudadano hay desconfianza con el doctor pech y se suma esas declaraciones desafortunadas que está haciendo en la radio y en conferencias y lo único que causa es dejarlo mal a él e incluso su partido porque ellos tomaron la decisión de llevarlo a él como candidato entonces pues qué pasa con el doctor pech ya perdió piso ya ya tiene asegurado otro hueso o que está buscando doctor pech porque digo si vas camino a la cobertura sus declaraciones no le están ayudando en nada los amigos de cancún channel contrapunto nos dice estamos desde el malecón de cancún quintana roo y estoy con jonathan josué estrada jiménez sergio masté síguenos en nuestras diversas plataformas denos un like compartan nuestra transmisión y nosotros que seguimos informando sobre todo lo que acontece en elecciones 2022 2022